Mr. Man ya tiene todo listo para enfrentar a Oriente Petrolero por la quinta fecha del torneo Clausura. Ayer, en sesión de fútbol, Julio Alberto Zamora dejó fuera del equipo titular al uruguayo David Enrique Díaz. Esto para tener cuatro extranjeros de mitad de cancha para arriba. Quien ocupará ese lugar será el cruceño Jorge Cuellar. Bueno, todos vimos la dura caída que tuvo, pero eso con más ganas van a venir acá a querer hacer un partido y llevarse puntos. Pero nosotros tenemos que hacer valer la localidad y decirle a la hinchada de Wisterman que venga al partido, que va a ser un lindo espectáculo. Zamora puso a Gustavo Salvatierra bajo los tres palos. Omar Morales, Jorge Cuellar, Eduard Centeno y Juan Pablo Aponte en defensa. Cristian Machado como único tapón, Marcelo Vergés y Tomás Santos y Gustavo Rodas completarán el medio campo. Para dejar a Oscar Díaz y Marcos el tanque pilquio en el ataque. Sí, siempre obliga acá en Cochabamba, más aún como te digo que hay muchas cosas en juego, la punta, el invicto, así que va a ser un partido muy bonito.